Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y gracias por acompañarme. Y en esta ocasión les estaré compartiendo esta compra que realicé en la farmacia de CVS. Estos especiales comenzaron ya a partir del día domingo 22 de noviembre y finalizarán el día sábado 28 de noviembre. Hubieron varios productos que no encontré en esta ocasión a esta tienda que fui. Así que lo más probable es que estaré regresando a CVS. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta semana la máquina roja está imprimiendo un cupón instantáneo para las pastas dental Colgate con valor de 2.99. En esta ocasión yo no utilicé el cupón ya que voy a guardarlo para la siguiente semana. Este es el cupón, es de 2.99 ya que ya les compartí el circular de CVS de la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. La próxima semana nos van a regresar extra books con estos productos, así que mejor decidí guardar ese cupón. También aquí en el circular se nos anuncia que estará imprimiendo un cupón instantáneo con valor de 4 dólares, ya sea para cosméticos de L'Oreal o Maybelline. En esta ocasión el cupón que a mí se me imprimió fue este de 8 dólares cuando gaste 20 ya sea en cosméticos de L'Oreal o Maybelline. Así que ahí me avisan ustedes si se les imprimió este cupón de 8 en 20 o si realmente se les imprimió el cupón que está anunciado en el circular que es de 4 dólares. Así que bueno, luego de estos pequeños comentarios vamos a dar inicio con la primera oferta. Más adelante estaremos realizando el sorteo, así que estés en al pendiente. Una de las ofertas que realicé es esta de los productos Hershey's Holiday Kisses o miniaturas. Esta semana están en promoción a 2 por 6 dólares. La oferta nos dice compra 2, recibe 2 en extra books y es límite de 1 por tarjeta. Así que yo decidí agregar estas dos bolsitas de lo que son los kisses. Estos están a 2 por 6 dólares. Apliqué el cupón instantáneo que imprimió la máquina roja la semana del 15 de noviembre con valor de 2 dólares en dos productos Hershey's o lo que son los kisses o miniaturas. Así que luego de aplicar este descuento me tocó pagar 4 dólares pero recibí 2 en extra books. Luego de recibir esta recompensa la compra me quedó por 2 dólares haciendo cada producto a 1 dólar. Otra oferta que realicé es la que nos dice gastas 30 dólares en selectos productos. Recibe 10 en un holiday extra books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí son varios los productos que están participando. Cómo usted los va a identificar en su circular con este símbolo de una tarjetita con un corazón. Aquí tenemos en lo que es la portada y en otras hojas ahí del circular usted va a encontrar más productos que participan. En esta ocasión yo lo decidí realizar con las botellas de pantene ya que recibí el cupón de la máquina roja para cuidado del cabello. Estas botellas son las de 16.6 onzas. Esta semana están en promoción a 3 por 12 dólares. Así que yo decidí agregar lo que son 6 productos. En los 6 son 24 dólares. Para completar decidí agregar lo que son las pastas dental Cress. Esta semana están en promoción a 2.99. Están participando selectas pasta dental Cress Pro Health 3D White Complete y también están participando selectos cepillos manual Oral-B. Los productos que participan usted los verá ahí marcados. En esta ocasión yo quise agregar lo que son las Cress 3D Whites. Estos son los productos de 3 onzas ya que son los que utilizamos aquí en mi hogar. Así que dos productos a 2.99 son 5.98. En los 8 productos el total a pagar son 29 dólares con 98 centavos. En la tienda que yo visito se aplica la regla del 98% así que no hubo problema en que imprimiera mi extra box. Aquí apliqué dos cupones manufactureros que recibimos en el P&G del 22 de noviembre para lo que son las botellas de pantene con valor de 5 dólares de descuento en 3 productos. No hay problema en aplicar dos cupones ya que el límite del cupón es de dos cupones idéntico por día. Ya para lo que son las pastas dental Cress apliqué también cupones de 2 dólares que recibimos en el P&G del 22 de noviembre. Al igual no hay problema en aplicar dos cupones ya que el límite del cupón es de dos idéntico por día. Adicional aquí recibí un cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento cuando gasta 18 en productos del cuidado del cabello. Mi total en descuento fueron 18 dólares. Me tocó pagar 11 dólares con 98 centavos pero recibí 10 en extra box. Luego de recibir esta recompensa la compra me quedó por un dólar con 98 haciendo cada producto a 24 centavitos. Lo mejor de todo que aquí acumulé los 24 dólares de los pantene para el club de belleza. Así que me pareció que fue una excelente compra lo que es esta oferta. La siguiente oferta que realicé es en el paquete de 6 barras de jabón de Iris Spring. Aquí también están participando lo que es el enjuague del cuerpo. Es la botella de 15 a 18 onzas. Estos productos están en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta nos dice compra 2, recibe 3 en extra box y es límite de 3 por tarjeta. Así que yo aquí agregué estos dos paquetes de 6 barras de jabón. Fueron 8 dólares. Nada más apliqué el cupón instantáneo que imprimió la máquina roja la semana del 15 de noviembre con valor de un dólar. Así que me tocó pagar 7 pero recibí 3 en un extra box. Luego de recibir esta recompensa la compra me quedó por 4 dólares haciendo cada paquete de barras de jabón a 2 dólares. A ustedes les quedará mejor si reciben cupones de la máquina roja para lo que son productos de barras de jabón. En esta ocasión pues yo no recibí nada. Más sin embargo decidí realizar la oferta ya que no me pareció mal precio pagar 2 dólares por este paquete de 6 barras de jabón más cuando son productos que utilizamos en el hogar. Yo iba bien emocionada queriendo hacer estas ofertas de los GIF de Wedding Wild y estos de que están a 4.99 pero lastimosamente a la tienda que fui no los encontré. Así que encontré los productos G.S. Key lo que es el paquetito donde vienen tres limas. Estos cuestan 4.99. La oferta nos dice compra 1 recibe 4 en extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Así que yo aquí agregué este producto. Pagué 4.99 ya que no recibí ningún cupón de la máquina roja pero recibí 4 en un extra box. Luego de recibir esta recompensa el producto me quedó a 99 centavos. Aquí acumulé lo que fueron 4.99 para el club de belleza. La siguiente oferta que realicé es en el cuidado facial de Garnier. Esta semana están compra 2 recibe 5 en extra box y es límite de uno por tarjeta. Estoy muy alegre ya que pude realizar la oferta adquiriendo este producto. Este gel es una crema refrescante para la cara. En lo personal para este tiempo de invierno a mí se me reseca mucho la piel de la cara y esta crema me ayuda muchísimo. Así que bueno decidí aprovechar ya que tenemos cupones manufactureros. Este producto tiene precio regular en la tienda que yo visito de 8 dólares con 99 centavos. Para completar decidí agregar el paquetito de las toallitas desmaquillantes micelar. Estos tienen precio regular de 7.59 así que los dos productos son 16 dólares con 58 centavos. Aquí apliqué cupones manufactureros que recibimos en el Rich Alminot del 15 de noviembre. Cupón de 3 dólares para el producto Moisturizer y también recibimos cupón de 2 dólares para los productos micelar. Adicional recibí dos cupones de la máquina roja de 2 dólares para un producto Garnier Skinacti micelar. Se aplicaron ambos cupones ya que su número de secuencia es completamente diferente. Aquí mi total en descuento fueron 9 dólares. Me tocó pagar 7 dólares con 58 centavos pero recibí 5 en Extra Books. Luego de recibir esta recompensa la compra me quedó por 2 dólares con 58 centavos haciendo cada producto a un dólar con 29 centavos. Lo mejor de todo que aquí acumulé lo que fueron 16.58 para el club de belleza. El precio final de esta compra en todos los productos el total a pagar son 65 dólares con 55 centavos. Apliqué un total en cupones de descuento 30 dólares así que me tocó pagar 35 dólares con 55 centavos. En este momento recibí un total de 25 dólares en Extra Books por estas ofertas. En el acumulado del club de belleza tengo 21 dólares con 66 centavos. En los productos que aquí califican estoy acumulando 45 dólares con 57 centavos. Prácticamente ya estoy llegando a la cantidad de 60 dólares así que dentro de dos días espero recibir esos 6 dólares adicionales por parte del beauty club. Prácticamente el total en recompensa son 31 dólares en Extra Books. Si se los restamos a los 35 con 55 que me tocó pagar esta compra me quedó por 4 dólares con 55 centavos lo que son 15 productos haciendo cada uno de ellos a 30 centavos. En este momento vamos a hacer una pausa para realizar lo que es el sorteo y ya luego regreso para mostrarles lo que es el recibo. Y muy bien aquí me encuentro en lo que es YouTube. Este es el video donde les anuncié el sorteo. Es en las ofertas del viernes negro de CDS. El mecanismo era que usted debía darle like a este video y luego dejar un comentario y ya el día de hoy domingo 22 de noviembre estaríamos anunciando lo que es el sorteo. Dice que hay un total de 728 comentarios en este momento así que aquí en vivo vamos a copiar el enlace y vamos a ir al sitio donde estaré realizando el sorteo ya que como saben a mí me gusta hacer estos sorteos que ustedes vean que es de la forma más transparente. Aquí le estaremos asignando o dándole clic a la pestaña que dice filtrar usuarios duplicados ya que en ocasiones hay personas que hacen preguntas. Entonces de esta forma el sistema nada más va a tomar un comentario por cuenta así todos van a tener la misma posibilidad de ganar. Van 500, 600, dice que son 670 comentarios. Así que se llegó el momento de la verdad. Suerte a todos y muchas gracias por la confianza en los sorteos de Maximizando tus ahorros. Y damos inicio inmediatamente. Vamos a conocer quién es la primera persona ganadora y ahí está el sistema. Es Ceci Paz. Vamos a anotarla por aquí. Ceci Paz nos dejó el comentario. Gracias doña Leti por el especial de Black Friday. El año pasado compré las wipes de bebé, las pastillas y toallas femeninas de CVS y los NYX en Black Friday. Bueno, entonces Ceci Paz es la primera ganadora. Vamos inmediatamente a conocer el segundo ganador o ganadora. Así que comienza el sistema. Vamos a ver. Y es Hilaria Sierra. Hilaria Sierra. Ella nos dejó el comentario. Hola, buen día. Así que tanto Ceci Paz como Hilaria Sierra. Escribirme a maximizandotusahorros.com para hacerles llegar su premio. Lo que es su tarjetita de CVS con valor de 20 dólares. A las demás personas, muchas gracias por haber participado. No se desanimen, ya que aquí en el canal es muy común que realicemos sorteos. Así que si en esta ocasión no salió favorecido, quien quita y la próxima vez sea usted el feliz ganador. Y muy bien, aquí les muestro el recibo. Hice una sola transacción, pero como siempre les comento, si ustedes quieren pagar sus ofertas en transacciones separadas, lo pueden hacer. Aquí tenemos lo que son los chocolates, las bolsitas de los Cicis a 2 por 6 dólares. Tenemos los dos paquetes de 6 barras de jabón y Dice Spring a 2 por 8 dólares. Aquí están los 6 productos Pantene. Como les dije, están a 3 por 12 dólares. Seguidamente, tenemos aquí lo que son las pastas dental Cress a 2.99 en promoción esta semana. Tenemos el producto G-Ski a 4.99 y los dos productos del cuidado facial Garnier a 7.59. El paquetito de las toallitas desmaquillante y el moisturizer. Tenemos aquí a 8.99. Ahora permítanme, les muestro aquí los cupones que se aplicaron. Tenemos aquí cupones de 2 dólares de las pastas dental Cress. También el cupón de 2 dólares del producto Micellar de los Garnier. Los dos cupones de 5 dólares que di de los Pantene. Y este cupón de 3 dólares es el de... El producto Garnier, el Mousse Racer. Luego tenemos aquí los cupones de la máquina roja. El de 4 en 18, el cuidado del cabello. El cupón instantáneo de 2 en 2 productos Hershey's. Los dos cupones de la máquina roja de 2 dólares para productos Micellar. El cupón instantáneo de 1 dólar del producto Iris Spring. Aquí lo que yo hice fue que rolé un total de 33 dólares en Extra Books para nada más pagar 2 dólares con 55 centavos de mi bolsa. Ya con los impuestos es esta cantidad. Utilicé una tarjeta de regalo para pagar. Pero permítanme, les muestro los Extra Books que me dieron por estas ofertas. Tenemos 3 dólares en Extra Books por comprar 2 paquetes de 6 barras de jabón Iris Spring. También aquí se me imprimió mis 10 dólares en Extra Books por gastar 30 dólares en productos participantes. También aquí tenemos lo que son 2 dólares en Extra Books por comprar 2 paquetitos de los Hershey's Kisses. También aquí se me imprimieron 5 dólares en Extra Books por comprar 2 productos Garnier del cuidado facial. Y por último tenemos los 4 dólares en Extra Books por comprar el producto GSKey. Entonces aquí están los 25 dólares en Extra Books que yo esperaba recibir en este momento por estas 5 ofertas que fueron las que realicé el día de hoy. Y ya pues dentro de 2 días espero recibir esos 6 dólares adicionales por parte del Club de Belleza. Como siempre esperando que si ustedes tienen los cupones puedan aprovechar o adecuar su compra de acuerdo con los cupones que usted tenga. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Próximamente les estaré compartiendo un segundo video ya que pienso ir a otra tienda porque como les comenté hubieron varios productos que no encontré a la tienda que fui el día de hoy. Nos estamos sintonizando en el próximo video. Tengan todos un hermoso inicio de semana. Hasta pronto.